Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo un video sobre mis 10 perfumes favoritos con sentidos que más amo, o sea, los perfumes que más amo y que no pueden faltar en mi colección. Son 10, o sea, aquí tengo un montón de perfumes. Este video es en colaboración con Dayana de su canal Day-Bajo Bebé, que en esas esquinas les daré dejando el ícono de su canal o una fotito de ella y en la cajita de descripción el link directo a su video para que vayan y le den mucho cariño a mi parte. Dayana tiene un contenido precioso en su canal, perfumitos, y como es de España, pues hay más variedad en su canal. Ok, vamos a empezar, si son 10, yo no sé, este es más, este video de vida puedo darlo también perfumes escandalosos porque todos, absolutamente todos son una bomba nuclear, todos. Y vamos con el primero, que este es Olympia Intense, esta fragancia que es de las primeritas que obtuve en mi colección porque era fan, 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 no era, soy fan de esta fragancia. Esto es sal, ámbar, es vainilla, es... no tengo palabras para expresar esta fragancia porque es de mis favoritas, no puede faltar en mi colección, es una sal muy fuerte, muy chillona, escandalosa. O sea, si no te gusta la sal, aléjate de esto porque no te va a gustar. Es una vainilla también, como digamos, una vainilla presente, pero no tanto como la sal. El ámbar, pues sí, está bien marcadito, pero es que es un perfumón. Es muy lineal, no tiene cambio, pues tiene tres notas, es lineal. Y me encanta, es una bomba, es tela de duración, ni se diga. De hecho, tengo el video de comparativa y reseña con Olympia Legend, que se lo voy a dejar por aquí arriba. Esto aquí es espectacular. Con tres notas tienes para tener una bomba en un perfume y es precioso. Yo creo que debieron de ser más de 10 perfumes, pero bueno, pero bueno. Vamos con el siguiente de aquí. A ver qué es. Escándal. Escogí el escándal tradicional. El escándal tradicional, ¿por qué lo escogí? Porque fue el primero que obtuve, que compré. Me encanta esa miel melcochosa, dura, pesada. No sé, esa miel que sientes que es miel. Tiene muchas notas. Tiene mandarina, tiene naranja, tiene cera de abeja, tiene miel, tiene flor de sal de naranjo, tiene caramelo. Es una bomba, esto es todo de escándal. Tiene hasta pachulí. O sea, ustedes se dan cuenta de la bomba que es. Es muy, muy dulce. A mí, por lo general, estas fragancias me fascinan. Las aguanto, las tolero. Pero sí es verdad que es fragancia de amor. Odio, muchas lo odian, muchas lo aman. Yo soy del clan que lo ama. Es una fragancia que ya tiene sus años en el mercado. Y déjenme decirles que siempre quiero que esté. Y ya me han contado, ya me han contado que ya la tocaron. Ya está reformulada y no sé qué pensar. Esta de aquí, no sé de qué año es. La verdad es que no sé de qué año es. Con las luces y todo eso no alcanzo a ver. Pero, créanme que es de los primeros que salieron. Y, no de los primeros. O sea, como de antes de que se reformulara. Y yo así de... O sea, es una fragancia bella, bella, estelar, divina. No puede faltar en mi colección. Escándal tradicional. Vamos con la siguiente que es... Angel Muse Eau de Toilette. Una fragancia bomba, bomba. Tiene cacao, tiene avellana, tiene... No dice pachulí, pero la otra vez platicando con Eloisa. Me dijo que la madera que tiene aquí... 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 Algo así. Esa madera que tiene este perfume desciende del pachulí. Y por eso es que le sentimos el pachulí en esta fragancia de aquí. Es una... Es un perfumón que tiene una gran estela, una gran duración. Pero a mí lo que me gusta es ese toque de maracuyá que le da algo tropical. O sea, que no lo pone tan pesado. Aunque déjeme decirle que sí es pesado. No... No lo considero otoño-invierno, pero cuidando las atomizaciones como una o dos. Yo creo que te caería muy bien. La verdad es que este lo uso en otoño-invierno. Primavera... Oye, creo que ya me confundí. Primavera y verano no te lo recomiendo, pero sí otoño e invierno. Esta fragancia de aquí es preciosa. Y ¿saben qué? Es muy como que... De esas fragancias que no puedes dejar de oler. Es como que un vicio. Es de las fragancias que se te vuelven vicio. Están... Huele y huele y huele. Cuando lo pones estás oliéndote y oliéndote. Y tiene una gran estela, una gran duración. Es una fragancia súper mega bomba. De las que en mi colección no pueden faltar. Esos perfumes de amor a primer olfato es este. Vamos con el tercero que, por cierto, ya les tengo su reseña. Y se las voy a dejar aquí. Que estamos hablando de la Petite Black Perfecto de Guerlain. Es una fragancia... Tiene té negro, tiene cereza, tiene almendra, tiene cuero, tiene almiscle, tiene abatón. Es una fragancia con mucho cuerpo. Es como camaleónica, sale como diferente, sale como una cereza tipo jarabe de bebé. Luego viene una rosa muy fuerte. De ahí el almiscle. Es como camaleónica. Va cambiando en el transcurso del día y con la piel. Pero es una fragancia que a mí, lo personal, me encanta. Es súper sexy. Súper sexy. Porque a pesar de que se nota mucho ese olor como a carro nuevo. O sea, de cuero, con rosa, con almiscle, abatonca, con cereza, almendra. Es de los que me encanta porque es diferente. Es tan diferente. Es más... De toda mi colección es algo diferente que tengo. No estoy atomizando cada una porque la verdad es que son unas bombas atómicas. Y no quiero saturarme la nariz. Aquí sí que no voy a atomizar ninguna. Pero esta es preciosa. Preciosa. Acuérdense. La Petite Black Perfecto de Guerlain. Vamos con la que sigue. Y este es el infaltable. Sí, de Giorgio Armani. Esta fragancia aquí, oíganme ustedes. Oíganme ustedes. Es de mis bebés con sentidos favoritos. Ya le di un poquito de bajón. Pero es de mis bebés. Y sí me la he puesto en primavera y verano. Sé que es muy fuerte y sé que es una bomba. Pero sí me la he puesto en otoño. Qué verdad, en otoño. En primavera, verano. Esta aquí tiene casi, tiene grosellas. Tiene ambroxan. Tiene también... ¿Qué más tiene? Tiene flor de mayo, pachulín. No sé. Tiene notas amaderadas. Saben que esta de aquí, no la he hecho reseña. Yo sé que hay muchas, muchas reseñas. Pero es preciosa. Esta fragancia es preciosa. Es de mis consentidas, que no puede faltar. Yo se las recomiendo. Pero sí pruébenla antes de comprar las sillas. Porque es una fragancia que muchas la aman, otras la odian. Y dicen, es que no vale la pena. Y es que yo sí siento que sí vale la pena. Entonces, es una fragancia conflictiva mental. Entonces, tienes que probarla antes de comprar. Porque a ciegas no te lo recomiendo. De hecho, ninguno de esos te recomiendo comprar a ciegas. Yo lo hice, pero... Bueno, bueno. Vamos con la siguiente de aquí. Que es de mis bebés consentidos. La Nuit Tresor de Lancome. Oigan, neta que... Perdón por esto, pero... Se ensucia, se ensucia. A ver, es la Nuit Tresor de Lancome. O de Parfum. Es una fragancia preciosa. Con maracuyá, caramelo, café. Tiene abatonca, creo. Tiene vainilla. Tiene, no sé si clementina o cumarina. O algo medio extraño. Caramelo. Miren, esta fragancia tiene maracuyá también. Es una fragancia bomba. Llamativa. Sexy. Potente. No sé. Tiene gran estela de gran duración. Es preciosa. Es una fragancia que grita sensualidad. Grita noche. Grita fiesta. Grita llame la atención. Yo esto lo amo. Lo amo. Lo amo. De hecho, de todo Lancome, la única línea que me gusta es la Nuit Tresor de Lancome. Es la única y tengo como dos flankers. O sea, este y dos más. Déjenme decirles que este no lo cambia por nada. Ni por el Eau de Toilette, ni por la Fauline, ni por otro. Así que este aquí es mi bebé consentido. Que no puede faltar en mi colección. Tiene notas dulces, dulces, dulces. Pero déjenme decirles algo. No huele a comidita. No huele a comidita, pero huele demasiado dulce. Llega a un poco empalagarte si no estás acostumbrada. Pero es una fragancia súper sexy y llamativa. Así que ahí pruébenlo. Me platican ustedes qué onda. Si les gusta, si no les gusta en los comentarios. Voy a ser muy al pendiente de ellos. Vamos con la siguiente que es... Flower Bomb Nectar. Ya sé. Ya sé lo que me van a decir. No, que ya no me ibas a comprar. Ok. Esta fragancia aquí tiene una nota particular que es la pólvora. Ya todo el mundo lo sabe. Pero me pasa algo muy particular con esta fragancia. La amo. Me encanta. Tiene vainilla. Tiene vainilla. Tiene abatonca. Tiene pachulí. Tiene pólvora. Es una fragancia que me pasa algo conflictivo con ella. No la tolero. Pero literal. No la tolero oler en primavera-verano. No la tolero. O sea, así de que... Me puede punzar la nariz. Pero en otoño-invierno esto es precioso. No es un dulce que huele a comidita, por cierto. Es un dulce sofisticado. Elegante. Llamativo. Puede llegar a ser también casual. Pero va a llamar muchísimo la atención. Muchísimo. Muchísimo. Es una fragancia que vale cada peso que cuesta. Sí es cara. Y creo que de todas estas, esta es la más cara. Pero vale la pena. Yo la conseguí. Y es así como que... Mi tesoro. Entonces, yo estoy súper feliz de tenerla en mi colección. Se la recomiendo. Sí se la recomiendo, pero pruébenla antes. Sí. No les puedo decir si te gusta este, te va a gustar este. La verdad es que no, porque... No. No. Pruébenla. Tiene muchas notas. Y ese toquecito como picancito de la pólvora. Tiene también bergamota, tiene casis, tiene vainilla, tiene pachulí, tiene abatonca. Entonces, es un combo. Es camaleónica. Va cambiando esa fragancia. Sí va cambiando conforme van pasando las horas y en tu piel. Pero te tiene que gustar mucho la rareza de las fragancias. Te tiene que gustar ese toque como picosón o ese toque raruno de las fragancias. Así que pruébalo antes de comprarlo, porque sí está súper cañón. Yo este lo probé antes de comprarlo, porque sí está muy cariñoso como para comprarlo a ciegas. Vamos con el siguiente. Y se ha vuelto de mis consentidos, señores. Mon Guerlain Intense. Es una fragancia que se ha vuelto de mis consentidos e indispensable. Mire, yo no sé qué onda. Los dos me encantan. El Eau de Parfum y el Intense. Los dos. Y cualquiera de los dos me puede satisfacer al 100%. Pero es que este. Tiene heliotropo, vainilla. Tiene, pues, el protagonista. El protagonista que es la lavanda. Tiene heliotropo. Lo que pasa es que este, entre la versión original y esta versión, es que... tiene más fuerza. Tiene más vainilla. Es más avainillado, más malcochoso y no obstante, aún más dulce. Y lo que pasa es que esta fragancia, al tocado final, o sea, tu secado, torna un poco más apolvado. O sea, por el heliotropo que tiene, se siente claramente un poco más apolvado, pero en sí, avainillado. Si te gusta Alaya... Ay, no me acuerdo. Pero si te gusta tipo Alaya, esas fragancias vainilla, avainilladas, avainilladas, pero con ese fondo atalcado, te va a gustar este totalmente, pero así tiene como que... El ADN lo tiene, perfectamente lo tiene, pero aún más marcada, aún más fuerte. Se siente aún más el sándalo, el... Se siente aún más el sándalo, la lavanda, la vainilla, heliotropo. Es una fragancia preciosa, elegante, sofisticada. Yo creo que todo de estas son tan dulces, bueno, es que son dulces, pero sofisticadas. Esta fragancia aquí es de mis consentidas que más amo. Las adoradas, las que yo amo, adoro, que son preciosas. Así que vamos con el siguiente, que es... Adivinen cuál es. Libre Intense. Es una fragancia que me da hasta pena usarlas. Bueno, usarla. Es una fragancia que me encanta. Tiene la misma salida de Mon Guerlain Intense. Tiene mandarina, bergamota y lavanda. La misma salida, pero este sí torna un poquito como... No unisex, porque es... No, digamos que es un perfume tipo lavanda maderadito, pero sexy y femenino. Es raro, ¿me entienden? O sea, esto de aquí es una potencia mundial en vainilla y con lavanda que me hace un perfume no único, porque no es algo que digas... Es único en su entorno, es único lo que he probado. Para nada se me hace único, pero sí es una fragancia que si a ti te gustó la versión Eau de Parfum, te va a gustar este claramente. Es una fragancia que tiene, siento en mi piel, tanto la salida como el corazón y el secado. Lavanda, más lavanda, más lavanda, pero una lavanda femenina. Una lavanda con maderitas, una lavanda con vainilla, abatonca, con jazmín. Ese tipo de cuerpo que tiene este perfume es camaleónico, cambia, 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 cambia. Es una fragancia que no se estanca, que no está al mismo o igual que todas, pero sí se los recomiendo que lo prueben antes de comprarlo, porque no se vayan a echar para atrás. Y es que... es que es preciosa. No hay más que decirlo, me encanta, me encanta. Vamos con la última fragancia de aquí, que son diez. Esto ya es una bomba nuclear. Ya, desde allá se los di. Así es. Jungle Elephant de Kenzo. Una fragancia de la casa de Kenzo, de 1996, creo yo, si no estoy mal. Miren, esta fragancia de aquí, tiene un mundo de notas, pero desde que lo abro, es más, desde su tapa, pesa, pesa. Se siente clavo, se siente comino, se siente cardamomo, se siente... Es más, dice que no tiene canela, pero yo siento que tiene canela esta fragancia, pero no está declarada en sus notas. Tiene vainilla, pachulí, ámbar. Es una fragancia que a mí en lo personal me gusta. ¿Qué pasa? Que le trae un amor-odio. O sea, yo la amo más que odiarla. Amor-odio porque... Miren a dónde va. Esto nunca me lo voy a acabar. No obstante, donde yo vivo hay mucho calor y no la puedo disfrutar a como yo quisiera. Entonces, sí es como que amor-odio de que estás muy potente, pero me gustas, pero es que me encanta. Entonces, es como que un poco difícil de entender esta fragancia. Pero la amo. No siento que sea una fragancia que sacaría de mi colección tan fácil, para nada. De hecho, si fuera por mí, tuviera hasta un 1,9 ahí guardado por cualquier cosa. Ahí por las moscas. Pero es que me encanta. A mí me encanta porque al final de todo huele arroz con leche. O sea, a mí esta fragancia en mi piel me torna como arroz con leche con canela, cremosito, delicioso. Y es como... Es que no es gourmand. Esta fragancia es especiada. La verdad es que es especiada. Pero para las hambrientas como yo, que le encanta lo gourmand, que le encanta lo a postrecitos, esto huele a arroz con leche. Pero sí es verdad que cambia. O sea, la salida es una bomba de especias, pero ya luego va tornando más cremosa, como que el cardamomo. Que hagan de cuenta que todas esas especias la licúan bien bonito y sale un arroz con leche precioso. O sea, las que tengan esta fragancia me van a entender. Me van a entender y... Bueno, las que lo tengan y que amen esta fragancia me van a entender cómo quiero dar, explicar esta fragancia, que es única en su clase. Entonces, se las recomiendo, sí, pero no la compren a ciegas. De hecho, ya le tengo su reseña y se las voy a dejar aquí arriba. Es una reseña que le hice porque vale la pena. Cada peso, cada mililitro que pago por ella, bueno, que pagué por ella, vale la pena esta fragancia aquí. Bueno, pues hasta aquí les traje mis 10 fragancias favoritas que más amo en toda mi colección, que no pueden faltar, que adoro. Espero que les haya gustado muchísimo. Pero antes de irme, quiero leer sus comentarios. Mínimo 5 fragancias favoritas o alguna que otra favorita que sea así su top, top, que no pueda faltar en su colección. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Les dejo mis redes sociales por algún lado de su pantalla. Al igual, no se les olvide ir al canal de Dayana, que ya saben que le mandan mucho cariño de mi parte. Muchos besos y apapachos. Y nos vemos a la próxima a Al Igual. En la cajita de descripción hay un link directo al grupo de Glam YouTube. Ahí pueden subir sus videos, pueden subir también contenidos, pueden subir fotitos de sus compras. Todo lo que nos quieran presumir. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye. Chau. Chau.